Hoy leeremos tres cuentos de Edgar Allan Poe. La cita, Mixtificación y Bon Bon. Poe tuvo mucho reconocimiento en su época. No se puede decir de él que fuese el típico autor no reconocido. Pero si bien es cierto que gozó de un cierto reconocimiento en vida, este reconocimiento jamás le permitió vivir a la altura de su leyenda. Se cuenta que siempre pedía préstamos a familiares y amigos y que incluso llegó a alquilar una casa con techos bajos más fáciles de calentar por una chimenea. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. La cita Venecia Un cuento de Edgar Allan Poe Hombre misterioso de haciago destino Exaltado por la brillantez de tu imaginación Ardido en las llamas de tu juventud Otra vez en mi fantasía vuelvo a contemplarte De nuevo seas ante mí tu figura No, no como eres ahora En el frío valle, en la sombra Sino como debiste ser Derrochando una vida de magnífica meditación en aquella ciudad de confusas visiones Tu Venecia Elíseo del mar Amada de las estrellas Cuyos amplios palcones de los palacios de Payadío Contemplan con profundo y amargo conocimiento Los secretos de tus silentes aguas Sí, lo repito Como debiste de ser Sin duda hay otros mundos fuera de éste Otros pensamientos que los de la multitud Otras especulaciones que las del sofista ¿Quién entonces Podría poner en tela de juicio tu conducta? ¿Quién te reprocharía tus horas visionarias O denunciaría tu modo de vivir como un despilfarro Cuando no era más que la sobreabundancia de tus inagotables energías? Fue en Venecia Bajo la arcada cubierta que llaman El puente de Svopiri Donde encontré por tercera y cuarta vez a la persona de quien hablo Las circunstancias de aquel encuentro acuden confusamente a mi recuerdo Y, sin embargo, veo Ah, cómo olvidar La profunda medianoche, el puente de los suspiros, la belleza femenina y el genio del romance Que erraba por el angosto canal Venecia estaba extrañamente oscura El gran reloj de la piazza Había dado la quinta hora de la noche italiana La plaza del campanil Se mostraba silenciosa y vacía Mientras las luces del viejo palacio ducal Se extinguían una tras otra Volvía a casa desde la piaceta Siguiendo el gran canal Cuando mi góndola llegó ante la boca del canal de San Marcos Oí desde sus profundidades una voz de mujer Que exhalaba en la noche un alarido prolongado, histérico y terrible Me incorporé sobresaltado Mirando al gondolero Dejaba resbalar su único remo Y lo perdía en la profunda oscuridad Sin que le fuera posible recobrarlo Quedamos así a merced de la corriente Que en ese punto se mueve desde el canal mayor hasta el pequeño Semejantes a un pesado cóndor de negras alas Nos deslizábamos Blandamente en dirección al puente de los suspiros Cuando mil antorchas Llameando desde las ventanas y las escalinatas del palacio ducal Convirtieron instantáneamente aquella profunda oscuridad En un lívido día Preternatural Escapando de los brazos de su madre Un niño acababa de caer Desde una de las ventanas superiores Del elevado edificio A las profundas y oscuras aguas del canal Que se habían cerrado silenciosas sobre su víctima Aunque mi góndola era la única a la vista Muchos arriesgados nadadores Se habían precipitado ya a la corriente Y buscaban vanamente en su superficie el tesoro que ¡Ay! Solo habría de encontrarse en el abismo En las grandes losas de mármol negro Que daban entrada al palacio Apenas unos pocos peldaños sobre el agua Se veía una figura que nadie ha podido olvidar jamás Después de contemplarla Era la marquesa Afrodita La adoración de toda Venecia La más alegre y hermosa de las mujeres Allí donde todas eran bellas La joven esposa del viejo e intrigante Mentoni Y madre del hermoso niño Su primer y único vástago Que, sumido en las profundidades del agua lóbrega Estaría recordando amargamente Las dulces caricias de su madre Y agotado su débil vida En los esfuerzos por llamarla La marquesa permanecía sola Sus diminutos y plateados pies desnudos Resplandecían en el negro espejo de mármol que pisaba Su cabello Que conservaba A medias el peinado del baile Rodeaba entre una lluvia de diamantes Su clásica cabeza Llena de bucles parecidos al jacinto joven Una túnica alba como la nieve Y semejante a la gasa Parecía ser la única protección De sus delicadas formas Pero el aire estival de aquella medianoche Era caliente Denso Estático Y aquella imagen estatuaria Tampoco hacía el menor movimiento Que alterara los pliegues de la vestidura Como de vapor que la envolvía Tal como el pesado mármol Envuelve la imagen de Niobe Y, sin embargo Cosa extraña Sus grandes y brillantes ojos No miraban hacia abajo En dirección a la tumba Donde su mejor esperanza Había sido sepultada Sino que aparecían Como clavados en una dirección Por completo diferente La prisión de la antigua república Es, según creo El edificio más majestuoso de Venecia Pero ¿Cómo podía aquella dama contemplarlo tan fijamente Mientras allí abajo se estaba ahogando Su único hijo? Un negro Lúgubre nicho Se hallaba situado exactamente Frente a la ventana del aposento de la marquesa ¿Qué podía haber, pues En sus sombras En su arquitectura En sus Solemnes cornizas cubiertas de hiedra Que la dama no hubiera contemplado mil veces antes O Desatino Quien nos recuerda que En momentos como ese La mirada Semejante a un espejo trizado Multiplica las imágenes de su desolación Y ve en innumerables lugares lejanos la pena más cercana Varios escalones más arriba Que la marquesa Y dentro del arco de la compuerta Se veía a Mentoni Todavía con su traje de fiesta Semejante a un sátiro Se ocupaba por momento de rasguear las cuerdas de una guitarra Y parecía en huye En extremo Mientras de cuando en cuando Daba instrucciones para el salvamento de su hijo Estupefacto y despavorido No había podido moverse de la posición en que Me colocara al escuchar el grito Seguía de pie y Debí de presentar a ojos del agitado grupo Una apariencia ominosa y espectral Mientras pasaba Pálido y rígido En aquella fúnebre cóndola Todos los esfuerzos parecían vanos Los más decididos en la búsqueda Empezaban a cansarse Y se entregaban a una profunda tristeza Poca esperanza quedaba ya de salvar al niño Y cuanto más desesperada estaría la madre Pero entonces Desde el interior de aquel oscuro nicho Que he mencionado como parte integrante De la prisión de la antigua república Y que quedaba frente a las ventanas de la marquesa Una silueta Embozada Avanzó hacia las luces y Luego de hacer una pausa al borde Del abismo líquido Se zambulló de cabeza en el canal Un minuto después Al emerger llevando en sus brazos al niño Que aún respiraba Y alzarse en los peldaños de mármol Del lado de la marquesa La empapada capa se soltó de sus hombros Y cayendo a sus pies Mostró a los etuspefactos espectadores La grandiosa figura de un hombre joven Cuyo nombre resonaba entonces en toda Europa Ni una palabra pronunció el salvador Pero la marquesa Ah Ya iba a recibir a su hijo Ya iba a estrechar en sus brazos el pequeño cuerpo Y reanimarlo con sus caricias Mas Hay Los brazos del otro lo alzaban Los brazos del otro se lo llevaban Lo introducían en el palacio ¿Y la marquesa? Sus labios Sus hermosos labios temblaban Las lágrimas se arrizaban en sus ojos Esos ojos que Como el acanto de Plinio Eran suaves Y casi líquidos Sí Las lágrimas se agolpaban en sus ojos Y de pronto todo el cuerpo de aquella mujer Se estremeció con un temblor Que le venía del alma Y la estatua Recobró vida Vi Súbitamente Como la palidez marmorea de sus facciones El alentar de su seno Y la pureza de sus blancos pies Se anegaban en una incontenible marca carmesí Y un leve temblor agitó su delicado cuerpo Como la brisa gentil de Nápoles Agita los plateados lirios en el campo ¿Por qué se sonrojaba la dama? No hay respuesta a tal pregunta Verdad es que Al abandonar Con el apresuramiento y el terror De un corazón materno La intimidad de su bodor La marquesa había olvidado Aprisionar sus menudos pies en chinelas Y cubrir sus hombros venecianos Con el manto que le correspondía ¿Qué otra razón podía tener Para sonrojarse así? ¿Y la mirada de esos ojos Que imploraban desesperadamente? ¿Y el tumulto del agitado seno? ¿Y la confulsiva presión De aquella mano templorosa Que, en momentos en que Mentoni retornaba al palacio Se posó accidentalmente Sobre la mano del desconocido? ¿Y qué razón Podía haber para aquellas palabras En voz baja En voz tan extrañamente baja? Aquellas palabras sin sentido Que la dama murmuró Presurosamente en el instante De despedirlo Has vencido Dijo A menos que el murmullo del agua Me engañara Has vencido Una hora después De la salida del sol Así sea El tumulto se había apaciguado Murieron las luces En el interior del palacio Y el desconocido A quien yo, sin embargo Había reconocido Permanecía solo en la escalinata Se estremeció Se estremeció Con inconcebible agitación Y sus ojos Miraron en todas direcciones Buscando una góndola No podía menos De ofrecerle la mía Y la aceptó Luego de obtener Un remo en una compuerta Continuamos juntos Hasta su residencia Mientras mi huésped Recobraba rápidamente El dominio de sí mismo Y se refería A nuestra superficial relación En términos de gran cordialidad Frente a ciertos temas Me gusta ser minucioso La persona del desconocido Permitidme llamarlo así Ya que lo era todavía Para el mundo entero La persona del desconocido Constituye uno de esos temas Su estatura era algo inferior A la mediana Aunque en momentos De intensa pasión Su cuerpo crecía Como para desmentir Esa afirmación La liviana y esbelta simetría De su figura Antes anunciaba La vivaz actividad Demostrada en el puente Que la hercúlea fuerza Que En ocasiones de mayor peligro Había desplezado Sin aparente esfuerzo Su boca y mentón Eran los de una deidad Los ojos Singulares Ardientes Enormes Líquidos De una tonalidad Fluctuando entre El puro castaño Y el más intenso Y brillante Azabache Una profusión De cabello negro Y rizado Bajo el cual Se destacaba Una frente De no común anchura Que por momento Resplandecía Como marfil Iluminado Tal escena Sus rasgos Tan clásicamente Regulares Que jamás He visto Unos semejantes Salvo Quizá En las imágenes Del emperador Cómodo Y Sin embargo Su rostro Era de esos Que todo hombre Ha visto En algún momento De su vida Pero que no Ha vuelto A encontrar Nunca más No tenía Nada de peculiar Ninguna expresión Predominante Que fijar En la memoria Un rostro Visto E instantáneamente Olvidado Pero olvidado Con un vago Y continuo Deseo De recordarlo Otra vez Y no Porque el espíritu De cada rápida pasión No dejara De imprimir Su propia Y clara imagen En el espejo De aquel rostro Pero el espejo Al igual Que todos Los espejos Perdía Todo vestigio De la pasión Apenas Desaparecía Al despedirnos La noche De aquella aventura Me pidió De una manera Que me pareció Urgente Que no dejara De visitarlo Muy temprano Por la mañana Poco después De la salida Del sol Llegué A su palacio Uno De aquellos Enormes Edificios De sombría Y fantástica Pompa Que se alzan Sobre las águas Del Gran Canal En la vecindad Del Rialto Fui conducido Por una ancha Escalinata De mosaico Hasta un aposento Cuyo incomparable Esplendor Irrumpía Por las puertas Abiertas Con lujo Tal Que me cegó Y me confundió No inugraba Que mi conocido Era rico Los rumores Circulantes Se referían A sus bienes En términos Que yo me había Atrevido A calificar De ridículas Exageraciones Pero cuando miré En torno No pude creer Que la riqueza De un europeo Hubiese sido capaz De proporcionar La principesca Magnificencia Que ardía Que ardía y brillaba Y brillaba En todas partes Aunque como ya he dicho Ya había salido El sol El aposento Seguía profusamente Iluminado Juzgué por esta Circunstancia Así Por la expresión De fatiga Del rostro De mi amigo Que no se había Acostado En toda la noche Tanto la arquitectura Como la ornamentación De la cámara Tenían por finalidad Evidente La de deslumbrar Y confundir Poca atención Se había prestado A lo que técnicamente Se denomina Armonía O las características Nacionales La mirada Erraba De objeto En objeto Sin detenerse En ninguno Fueran Los grotescos De los pintores Griegos Las esculturas De las mejores Épocas italianas O las pesadas Tallas Del rústico Egipto Ricas colgaduras En todos los ángulos Del aposento Vibraban Bajo los acentos De una suave Y melancólica Música Cuyo origen Era imposible Adivinar Los sentidos Quedaban oprimidos Por la mezcla De diversos Perfumes Que brotaban De extraños Incensarios Convolutos Junto con Múltiples lenguas Oscilantes Y resplandecientes De fuegos Violeta Y esmeralda Los rayos Del sol Que apenas Asomaban Caían Sobre aquel conjunto A través De ventanas Formadas Por un solo Cristal Carmesí Saltando De un lado A otro En mil Refracciones Desde las cortinas Que bajaban De sus cornisas Como cataratas De plata Fundida Que no alcanzaba Que no alcanzaba A adaptarme Inmediatamente A la bien sencha De un recibimiento Tan singular Bien veo Que está usted Asombrado De mi cámara Mis estatuas Mis pinturas La originalidad De mi concepción En materia De arquitectura Y tapicería ¿Verdad ¿Verdad que se siente Como embriagado Frente a mi Magnificencia? Pero perdóneme Usted Querido señor Y aquí El tono De su voz Descendió Hasta tocar El espíritu Mismo De la cordialidad Perdóneme Mi poco caritativa Risa ¿Parecía usted Tan completamente Asombrado? Por lo demás Ciertas cosas Son a tal punto Cómicas Que uno tiene Que reír O morirse Morirse de risa Debe ser El más glorioso De todos los fines Ser Thomas Moore Y que nombre Era Ser Thomas Moore Murió riéndose Como usted sabe En los absurdos De Ravisus Textor Hay una larga lista De personajes Que terminaron De la misma Magnífica manera Y ha de saber Usted Continuó Pensativo Que en Esparta Que se llama Ahora Paleonchori Hacia el oeste De la ciudadela Entre un caos De ruinas Apenas visibles Existe una especie De socle En el cual Todavía son legibles Las letras Indudablemente Forman Parte de Ahora bien En Esparta Se alzaban Mil templos Y altares Dedicados A mil divinidades Distintas Que extraordinariamente Raro Que el altar De la risa Sea el único Que ha sobrevivido A los demás Pero en este momento Agregó Mientras su voz Y su actitud Variaban Extrañamente No tengo derecho A estar alegre A expensas De usted Y no me extraña Que se haya quedado Estupefacto Al entrar Europa no es capaz De producir Nada tan hermoso Como mi pequeño Gabinete Real El resto De las habitaciones No le parecen Ganada Son simples Ultras De insipidez A la moda Pero esto es mejor Que la moda No le parece Y sin embargo Bastaría que viera Este aposento Para que se iniciara La moda Más furiosa Entre aquellos Claro está Que pudieran Pagarla Al precio De su entero Patrimonio Pero me he Cuidado De semejante Profanación Salvo una persona Es usted El único Ser humano Fuera de mí Y de mi valet Que ha sido Admitidos Los misterios De estos Aposentos Reales Desde el día En que fueron Adornados Como puede verlo Me incliné En señal De agradecimiento Ya que Aquel lujo Sobrecogedor Los perfumes La música Y la inesperada Exentridad Del tono Y la actitud De mi huésped Me impedían Expresar con palabras Lo que de otra manera Hubieran constituido Un elogio Aquí Dijo Levantándose Apoyándose En mi brazo Mientras íbamos De un lado A otro De la estancia Aquí Hay pinturas Desde los griegos Hasta Simabue Y de Simabue Hasta la hora Actual Muchas Han sido Escogidas Como puede usted Ver Con muy poco Respeto A las opiniones De los entendidos Y Sin embargo Constituyen Una decoración Adecuada Para un aposento Como este Hay asimismo Algunos Chefs de ubre De grandes Desconocidos Y aquí Figuran dibujos Inconclusos De hombres Que fueron celebrados En su día Y cuyos nombres Han quedado Reservados Al silencio Y a mí Gracias a la Perspicacia De las academias ¿Qué piensa usted? Dijo Volviéndose Bruscamente Mientras hablaba De esta Madonna De la piedad Es la obra De Guido Exclamé Con todo El entusiasmo De mi espíritu Pues había estado Contemplando Intensamente Su incomparable Hermosura Es la obra De Guido ¿Cómo pudo Usted Obtenerla? No cabe duda De que Es pintura Lo que Venus En escultura Ah Dijo pensativamente Venus La hermosa Venus La Venus De Metisis La de la pequeña Cabeza Y el resplandeciente Cabello Parte del brazo Izquierdo Aquí Su voz Se tornó Tan baja Que me costó Oírla Y todo el derecho Han sido restaurados Pienso En la coquetería De ese brazo Derecho Reside La quinta esencia De la afectación Para mí La Venus De Cánova El mismo Apolo Es una copia No cabe La menor duda Oh Estúpido Y ciego Que soy Incapaz De alcanzar La atamentada Inspiración De Apolo Perdóneme usted Pero no puedo evitar Téngame lástima Una preferencia Por el Antinú No fue Sócrates Quien afirmó Que el escultor Encuentra su escultura En el bloque De mármol En ese caso Miguel Ángel No se mostró Nada original En sus versos Se ha afirmado O debería afirmarse Que en la actitud Del verdadero Gentleman Cabe advertir Siempre una diferencia Con el comportamiento Del hombre vulgar Sin que en el instante Pueda precisarse En qué consiste Suponiendo Que dicha observación Se aplicara Con toda su fuerza A la conducta exterior De mi amigo Aquella memorable Mañana sentí Que correspondía Referirla aún más A su temperamento Moral Y a su carácter Para definir Esa peculiaridad De espíritu Que parecía Apartarlo esencialmente Del resto De los seres humanos La llamaré Un hábito De intenso Y continuo Pensamiento Que invadía Incluso Sus acciones Más triviales Penetraba En sus momentos De gozo Y se entrelazaba Con sus estallidos De alegría Como los áspides Que surgen De los ojos De las máscaras Sonrientes En las cornisas De los templos De Persépolis No pude menos De observar Sin embargo Que a pesar Del tono alternado De livianidad Y solemnidad Que mi huésped Adoptaba Para referirse A cuestiones De menuda importancia Había en él Una cierta vacilación Algo como Como un fervor nervioso En la acción Y la palabra Una inquieta Excitabilidad De conducta Que en todo momento Me pareció inexplicable Y que a ratos Llegó a alarmarme Con frecuencia Deteniéndose En mitad De una frase Cuyo comienzo Había aparentemente Olvidado Se quedaba Escuchando Con la más profunda Atención Tal como Si esperara La llegada De un visitante O oyera Sonidos Que sólo existían En su imaginación Ocurrió Que Durante una De esas Ensoñaciones O pausas De aparente Abstracción Me puse A ojear La hermosa Tragedia Del poeta Y humanista Polisiano Orfeo La primera Tragedia italiana Que había encontrado Mi alcance Sobre una Otomana Al hacerlo Descubrí un pasaje Subrayado Con lápiz Correspondía Al final Del tercer Acto Y era un fragmento Apasionadamente Emocionante Un pasaje Que Aunque manchado De impurezas No podría ser Leído por Hombre Alguno Sin despertar En él Nuevos Estremecimientos Y hacer Suspirar A las Mujeres Aquella página Estaba borrosa De lágrimas Recién vertidas Y En la parte En blanco Del folio Opuesto Leí los siguientes Versos En inglés Escritos Con una letra Tan diferente De la Muy singular De mi amigo Que al principio Me costó Darme cuenta De que Era la misma Te fuiste Para mí Oh amor Todo lo que Mi espíritu Anhelaba Isla verde En el mar Frente y santuario Con guirnaldas De frutas Y de flores Oh amor Que fueron Mías Ah Hermoso sueño Por hermoso Efímero Ah Estrellada esperanza Que surgiste Para pronto morir Una voz Del futuro Me reclama Adelante Adelante Mas se cierne Sobre el pasado Negro abismo Mi alma Medrosa Inmóvil Muda Ay Ya no está Conmigo La luz De mi existencia Ya nunca 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 Así murmura El mar Solemnemente A las arenas De la playa Ya nunca El árbol Roto Dará flores Ni el águila Muriente Alzará Su vuelo Hoy Mis días Son vanos Y mis Nocturnos sueños Andan allá Donde Tus ojos Grises Miran Donde Te pisan Tus plantas O En qué Danzas Etéreas A la orilla De itálicos Arroyos Ay En qué Haciago día Por el mar Te llevaron Robándote El amor Para entregarte A caducos Blasones Mancillados Robándole A mi amor A nuestra Tierra Donde Lloran Los sauces En la niebla Que aquellos Versos Hubieran sido Escritos En inglés Idioma Con el cual No creía Familiarizado Mi huésped Me sorprendió Poco Demasiado Sabía La extensión De sus conocimientos Y el singular Placer Que experimentaba En ocultarlos A los demás Pero el lugar Donde estaba Fechado El poema Me causó Debo admitirlo No poca Confusión La palabra Original Era Londres Y Aunque parecía Cuidosamente Tachada Podía sin embargo Ser descifrada Por un ojo Escrutador He dicho Que me causó No poca Confusión Pues bien Recordaba Una conversación Anterior Con mi amigo Durante la cual Le preguntara Si alguna vez Había conocido En Londres A la marquesa De Mentoni La cual residía En aquella capital Antes de su matrimonio Si no me equivoco Su respuesta Me dio a entender Que jamás Había pisado La metrópoli inglesa Bien puedo mencionar De paso Que muchas veces Había oído hablar Sin dar crédito A un rumor Al parecer Tan improbable Que el hombre De quien hablo Era No solo Por su nacimiento Sino por su Educación Inglés Hay una pintura Dijo él Sin advertir Que yo había estado Leyendo la tragedia Que todavía No ha visto usted Y apartando Una colgadura Descubrió Un retrato De tamaño natural De la marquesa Afrodita El arte humano No podía haber hecho Más En el trazado De su belleza Sobrehumana La misma Etérea Figura Que se alzaba Ante mí La noche Anterior En la escalinata Del palacio Ducal Volvía a ofrecerse A mis ojos Pero en la expresión De su rostro Que resplandecía Sonriente Se insinuaba Incomprensible Anomalía Esa cierta Mácula De melancolía Que siempre Será inseparable De la perfección De la hermosura El brazo derecho De la marquesa Aparecía Doblado Sobre el seno Con el izquierdo Mostraba En la parte Inferior Del cuadro Un vaso De extraña Factura Un diminuto Pie Como de Hada Apenas visible Parecía Rozar la tierra Y Apenas discernible De la brillante Atmósfera Que parecía Circular Y envolver Su belleza Flotaba Un par de alas De la más Delicada Concepción Mis ojos Pasaron De la pintura A la figura De mi amigo Y las vigorosas Palabras De él Vas y Ambois De Champagne Subieron Instintivamente A mis labios Está Erguido Como una Estatua Romana Y así Permanecerá Hasta que La muerte Lo haya vuelto Mármol Vamos Exclamó Por fin Volviéndose Hacia una mesa De plata Maciza Decamente Esmaltada Sobre la cual Aparecían Algunas copas Fantásticamente Coloreadas Juntamente Con dos grandes Vasos Etruscos Semejantes En su factura Al extraordinario Modelo Que aparecía En la parte Inferior Del retrato Y llenos De lo que Me pareció Ser Johannes Berger Vamos Repitió Bruscamente Es muy temprano Pero lo mismo Beberemos Sí Ciertamente Es temprano Continuó Pensativo En momentos En que Un querubín Descargaba Su pesado Martillo De oro Haciendo Resonar La estancia Con la primera Hora posterior A la salida Del sol Oh Sí Es temprano Pero qué importa Bebamos Brindemos Como ofrenda A ese solemne sol Que nuestras Brillantes Lámparas E incenciarios Se obstinan En someter Y después De brindar Conmigo Bebió Sucesivamente Varias copas De vino Soñar Continuó Recobrando El tono De su inconexión Esa conversación Soñar Ha constituido El fin De mi vida Por eso He construido Como ve usted Este lugar Para los sueños ¿Podría haber creado Uno mejor En pleno corazón De Venecia? Cierto Que lo que Se percibe Es una mezcla De ornamentaciones Arquitectónicas La castidad Jónica Se ve ofendida Por las formas Antideluvianas Y las esfinges Equipcias Se tienden Sobre alfombras De oro Sin embargo El efecto Solo resulta Incongruente Para un espíritu Tímido Las unidades Las convenciones De lugar Y sobre todo De tiempo Son los espantajos Que aterran A la humanidad Y la partan De la contemplación De las magnificencias Yo mismo Profesé En un tiempo Ese rigor Pero semejante Sublimación De la locura Acabó Por estragar Mi alma Lo que ahora Me rodea Es lo más Adecuado A mi propósito Como esos Incensearios Tearabescos Mi espíritu Se retuerce En el fuego Y el delirio De esta escena Me prepara Para visiones Más exaltadas De esa tierra De sueños reales Hacia donde Voy a partir Enseguida Se detuvo Bruscamente Dejó caer La cabeza Sobre el pecho Y pareció Escuchar un sonido Que mis oídos No percibían Por fin Entrevesando Se miró Hacia arriba Y prorumpió En los versos Del obispo De Chisester Espérame allá Yo iré A encontrarte En el profundo Valle Un instante Después Sediendo A la fuerza Del vino Se dejó Caer Cuán largo Era Sobre una Otomana Se oyeron Pasos Presurosos En la escalera Y Resonaron Pesados Golpes En la puerta Me disponía A impedir Que volvieran A molestarnos Cuando Un paje De la casa De Mentoni Rumpió En el aposento Y gritó Con palabras Que la emoción Ahogaba Y volvía Incoherentes Mi señora Mi señora Envenenada Envenenada Oh La hermosa La hermosa Afrodita Estupefacto Me precipité A la otomana Y traté De que el durmiente Recobrara El uso De los sentidos Pero Sus miembros Estaban Rígidos Lívidos Los labios Y aquellos Ojos brillantes Aparecían Ahora fijos Para siempre Por la muerte Retrocedí Tambaleándome Hasta la mesa Y mi mano Cayó Sobre una copa Rota Y ennegrecida Y la conciencia De la entera De la terrible verdad Se abrió paso Como un rayo En mi alma Fin Mixtificación Un cuento De Edgar Allan Poe El varón Ritzner Descendía De una noble Familia húngara Cuyos miembros Hasta donde Permiten asegurarlo Antiquísimas Y fitelinas Crónicas Se habían destacado Por esa especie De grotesquería Imaginativa De la cual Tic Descendiente También de la familia Ha dado Una Enjemplificación Tan vívida Aunque no La mejor Mi relación Con Ritzner Comenzó En el magnífico Castillo De los Jung Al cual Una serie De extrañas aventuras Que no deseo hacer Públicas Me llevó En los meses De estío Donde gané Su estima Y lo que era Más difícil Un primer atisbo De su conformación Mental En tiempos Posteriores Estos atisbos Se hicieron Más profundos Y más estrecha La intimidad Entre los dos Por eso Al encontrarnos Otra vez Luego de tres años De separación Sabía todo Lo que se necesitaba Saber Del carácter Del varón Richard Von Jung Recuerdo el rumor De expectativa De su llegada Que provocó En el recinto De la universidad La noche Del 25 de junio Recuerdo también Claramente Que Si todos los presentes Lo declararon A primera vista El hombre Más notable Del mundo Ninguno Se esforzó Por fundamentar Su opinión Tan innegable Parecía El hecho De que fuera Único Que toda pregunta Sobre las razones De esa rareza Hubieran resultado Impertinentes Pero Dejando Esto de lado Por el momento Me limitaré A observar Que desde su llegada A la universidad El varón Empezó a ejercer Sobre los hábitos Modales Personas Faltriqueras Y propensiones De la comunidad Que lo rodeaban Una influencia Tan vasta Como despótica Y al mismo tiempo Tan indefinida Como inexplicable Así El breve periodo De su residencia En la universidad Constituyó Una era En sus anales Y fue Desde entonces Denominada Por los que Pertenecían A ella O a sus descendientes Como aquella Extraordinaria época De la denominación Del varón Richter von Jung A su llegada Von Jung Fue a visitarme A mis habitaciones Carecía En aquel entonces De edad Lo cual Quiero decir Que resultaba Imposible Hacerse una idea De sus años Basándose En su apariencia Personal Lo mismo Podía haber tenido Quince Que cincuenta Y en realidad Tenía veintiún años Y siete meses Nada de apuesto Había en él Más bien Lo contrario El contorno De su rostro Era angular Y áspero Tenía una frente Tan alta Como hermosa Nariz chata Y ojos grandes Pesados Vidriosos E inexpresivos Pero en la boca Había más terreno De observación Los labios Sobresalían ligeramente Y estaban siempre Apretados A punto Que sería imposible Imaginar Otra combinación De rasgos Por más compleja Que fuera Capaz de producir De manera Tan total Y sencilla La impresión De gravedad De solemnidad Y reposo De lo que ya He adelantado Se deducirá Que el varón Constituía Una de esas Anomalías Humanas Que se encuentran Una que otra vez Y que hace De la ciencia De las bromas El estudio Y la ocupación De su vida Una especial Conformación De su mente Lo capacitaba Instintivamente Para esta ciencia Mientras Su aspecto físico Le proporcionaba Grandes facilidades Para llevarla A la práctica Estoy firmemente Convencido De que En la época Tan curiosamente Llamada De la denominación Del varón Richtet von Jung Ninguno de los estudiantes Sospechó jamás El misterio Que envolvía A su persona Lo repito Estoy convencido De que nadie Fuera de mí Imaginó nunca Que el varón Era capaz De una broma Fuera verbal O de hecho Antes hubieran Acusado Al viejo Bulldog Del jardín Al fantasma De heráclito O a la peluca Del emérito Profesor de teología Y esto Mientras saltaba A los ojos De los más Ecrequios E imperdonables Artificios Extravagancias Y bufonadas Tenían por causa Al varón Si no de manera Direta Al menos Por su intermedio O confinencia La belleza Sí Así puedo llamarla De su arte Místico Residía En la consumada Habilidad Resultante De un conocimiento Casi intuitivo De la naturaleza Humana Y de un Admirable Dominio De sí mismo Mediante la cual El varón Lograba aparentar Que las extravagancias Que preparaba Se producían A pesar de sus Laudables Esfuerzos Para impedirlas Y para mantener El buen orden Y la dignidad De la casa De estudios La profunda La punzante La sobrecogedora Mortificación Que el fracaso De sus meritorios Esfuerzos Dibujada A cada rasgo De su semblante No dejaba La menor sombra De duda En el ánimo De sus compañeros Más escépticos Y no era menos Digna de observación La habilidad Que tenía Para hacer Derivar Lo grotesco Del creador A lo creado De su propia persona A las absurdas Consecuencias Que de ella Nacían Jamás 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 Antes de conocer Al varón Había visto Que un bromista Escapara A las consecuencias Inevitables De sus maniobras Es decir Que lo ridículo Acabara por Contaminar a su propia persona Mi amigo En vez Aunque envuelto Continuamente En una atmósfera De capricho Daba la impresión De vivir tan solo Para las formas sociales Más severas Y ni siquiera Los miembros De su propia casa Pensaron jamás En asociar A la memoria Del varón Richter von Jung Otras nociones Que las de Rigidez Y majestad Durante la época De su residencia Parecía como Si el demonio De dolce Farniente Dominara Como un incubo La universidad Nada se hacía allí Que no fuera comer Beber y divertirse Las habitaciones De los estudiantes Se habían convertido En sendas Tabernas Y ninguna De ellas Tenía tanta fama Ni estaba tan concurrida Como la del varón Nuestras juergas Eran numerosas Turbulentas Y continuas Llenas siempre De incidentes Cierta vez Habíamos prolongado La fiesta Hasta el alba Después de Beber una insólita Cantidad de vino Fuera del varón Y de mí Había siete u ocho Asistentes La mayoría Eran jóvenes Adinerados Y de apolengo Orgullosos De su alcurnia Y todos ellos Imbuidos De un exagerado Sentimiento Del honor Abundaban En las opiniones Más ultra Germánicas Acerca del duelo Estas opiniones Quejotescas Se habían visto Vigorizadas Por ciertas Publicaciones Aparecidas En París Así como Por tres o cuatro Duelos De resultado fatal Que habían tenido Lugar allí Por eso Pasamos la mayor Parte de la noche Discutiendo Entusiastamente Aquel tema Tan absorbente Como apasionante El varón Que durante La primera parte De la fiesta Se había mostrado Extrañamente Silencioso Y abstraído Pareció por fin Salir de su apatía Intervino en la conversación Y disertó Sobre los beneficios Y sobre todo Las bellezas Del código De etiqueta Imperante En materia De duelos Caballerescos Haciéndolo Con un ardor Una ilocuencia Y un apasionamiento Tan grande Que provocó El entusiasmo De todos Sus oyentes Y aún De mí mismo Que sabía perfectamente Como el varón Se burlaba En el fondo De aquellas mismas cosas Que ahora defendía Y consideraba La fanfarronada De la etiqueta Del duelo Con el soberano Desdén Que ésta Que ésta Merece Mirando a mi alrededor En el curso De una de las pausas Del discurso Dí a mi amigo Del cual Mis lectores Podrán formarse Una débil idea Si digo Que se parecía A la manera Fervorosa Cantante Monótona Y sin embargo Musical Del sentencioso Coletich Advertí Que uno De los presentes Evidenciaba Síntomas De un interés Más que común Este caballero Al que llamaré Hermann Era muy original En todo sentido Salvo Quizá En el hecho Muy general De ser Un perfecto Tonto Había llegado A gozar En cierto sector De la universidad De gran reputación Como profundo Pensador Metafísico Y Según creó Como Discurridor Lógico Asimismo Disfrutaba De gran renombre Como duelista He olvidado El número Exacto De víctimas Que había sucumbido A sus manos Pero eran varias No cabe dudar De que era Hombre valiente Pero su orgullo Se fundaba Principalmente En el minucioso Conocimiento De la etiqueta Del duelo Y la exquisitez De su sentido Del honor Estas cosas Constituían Una manía Que habría De acompañarlo Hasta la muerte Para Rittner Siempre a la búsqueda De lo grotesco Aquellas peculiaridades Le habían ofrecido Ya amplio campo Para sus bromas Y aunque yo Lo ignoraba No tardé En darme cuenta En vez de que Mi amigo Se traía entre manos Alguna de las suyas Y que Herman Era el destinatario A medida que el varón Adelantaba en su discurso O más bien Morólogo Advertí que la excitación De su auditor Iba en aumento Por fin intervino Objetando un punto Sobre el cual Rittner Insistía entusiastamente Y dio detalladas Razones Para su oposición A estas A estas contestó De sus últimas palabras Permítame decir Barón von Jung Que si bien Sus opiniones Son en general Correctas En varios puntos Me parecen Ignominiosas Para usted Y para la universidad De la cual Forma parte Ciertos puntos No merecen Siquiera Que los refute Seriamente Y aún diría más Señor mío Si no temiera Ofenderlo Y aquí Sonrió Amablemente Diría que Sus opiniones No son Las que cabe Esperar De un caballero Cuando Herman Hubo pronunciado Esta equívoca frase Todos los ojos Se volvieron Hacia el varón Este se puso Pálido Y luego Muy rojo Dejando Caer el pañuelo Se agachó Para recogerlo Momento en el cual Alcancé a atisbar En su rostro Una expresión Que no podía ser Apreciada Por ninguno De los asistentes Aquel Rostro Estaba radiante Y mostraba El hayezumbón Que constituía Su verdadero carácter Pero que jamás Le había visto asumir Salvo cuando Estábamos A solas Y él se permitía Una completa libertad Un instante después Se puso en pie Enfrentando A Herman Jamás he vuelto A ver Tan instantáneo Cambio de expresión Hasta pensé Por un momento Que me había equivocado Y que el varón Procedía Con la más absoluta Seriedad Parecía contenerse Para no estallar Y su rostro Estaba blanco Como el de un cadáver Guardó silencio Breve tiempo Como si luchara Por dominar Sus emociones Luego Pareciendo Haberlo logrado En parte Alzó un vaso Que había A su alcance Y Mientras lo aferraba Con fuerza Le oímos decir El lenguaje Que ha creído Usted adecuado Utilizar Para dirigirse A mí Herman Es tan objetable Que no tengo Tiempo Ni paciencia Para señalárselo En detalle De todos modos Decir Que mis opiniones No son las que Cabe esperar De un caballero Constituye Una observación Tan ofensiva Que sólo me permite Adoptar Una línea De conducta La cortesía No me permite Olvidar Que estos señores Y usted mismo Son mis huéspedes Me perdonará Pues que Teniendo en cuenta Esta consideración Me aparte Ligeramente De lo que Acostumbra Entre caballeros En casos Análogos De afrenta personal Perdóneme Por imponer Un ligero trabajo A su imaginación Si le pido Que considere Por un instante Que el reflejo De su persona En ese espejo Es Hermann En persona Aceptado esto No habrá La menor dificultad Arrojaré Este vaso De vino Contra su imagen En el espejo Con lo cual Cumpliré En espíritu Ya que no Al pie de la letra Lo que me corresponde Hacer frente A su insulto Evitando Al mismo tiempo Ejercer Contra usted Una violencia física Y con estas palabras Lanzó el vaso Colmado de vino Contra el espejo Colgado al frente De Hermann Golpeando la parte Que reflejaba Su imagen Y como es natural Rompiendo el cristal En mil pedazos Todos los presentes Se pusieron de pie Al unísono Y abandonaron La estancia Con excepción De Riesner Y yo En momentos En que Hermann Salía El varón Me susurró Al oído Que lo siguiera Y le ofreciera Mis servicios Así lo hice Sin saber Que pensara Ciencia cierta De tan ridículo Asunto El duelista Aceptó Mi asistencia Con su aire Estirado Y ultra Recherché Y luego De tomarme Del brazo Me siguió Sus habitaciones Trabajo Me costó No reírme En la cara Mientras procedía A discutir Con la más profunda Gravedad Lo que denominaba El carácter Refinadamente peculiar Del insulto Que había recibido Luego De una aburrida Arenga En su estilo habitual Extrajo De la biblioteca Cantidad de polvorientos Volúmenes Que trataban Del duelo Y me retuvo Largo tiempo Leyéndome Fragmentos De los mismos Y comentándonos Profundamente Tenía en sus manos La ordenanza De Felipe El Hermoso Sobre el combate Singular El teatro Del honor De Favín Y el tratado Sobre la autorización Para los duelos De Andy Gier Exhibió además Pomposamente Las memorias De duelos De Branton Publicado En Colonia En 1666 En caracteres Elcevirianos Preciso Preciso Y único Volumen En papel Vitela Con espaciosos Várgenes Y enguadernado Por Derom Pero me llamó Especialmente La atención Con aire De misteriosa Sagacidad Sobre un Espeso Volumen En octavo Escrito En latín Bárbaro Por un tal Edelin Un francés Que ostentaba Un raro Título De Dueli Lex Spripta Et Non Aliterque De este libro Me leyó Uno de los capítulos Más raros Del mundo Concerniente A la injuria Para aplicamiento Por construcción Y por sí La mitad De lo cual Según me aseguró Se aplicaba Estrictamente A su propio Y refinadamente Peculiar Arcaso Aunque a mí Me fue Totalmente Imposible Comprender Una sola Sílaba De lo que Me leyó Terminado El capítulo Hermann Cerró El libro Y me preguntó Qué consideraba Oportuno En la circunstancia Repuse Que tenía La mayor Confianza En la delicadeza Y refinamiento De sus sentimientos Y que me atendría A lo que propusiera Pareció Lisonjeado Con la respuesta Se sentó A escribir Un mensaje Al varón Decía Así Señor Y amigo mío Se le hará entrega De esta nota Considero De mi incumbencia Solicitarle Que tenga bien Darme una explicación Sobre lo ocurrido Esta noche En sus aposentos En caso De que declinara Usted a hacerlo Está conforme En arreglar Con la persona Designada por usted Los detalles Preliminares En un encuentro Con la expresión De mi profundo Respeto Su muy humilde Servidor Joan Hermann Al varón Richtner von Jung 18 de agosto No sabiendo Con la experiencia De la explicación De la explicación Sugerida por usted Admito esto Me veo en gran dificultad Debido a la naturaleza Refinadamente peculiar De nuestro desacuerdo Y de la afrenta personal De que soy responsable Para expresar Lo que tengo que decir Por vía de explicación En forma tal Que satisfaga Las minuciosas Exigencias Y los variados Matices Del presente caso Deposito toda mi confianza Sin embargo En la delicadísima Discriminación En cuestiones Vinculadas Con la etiqueta Que ha dado usted Un renombre Tan eminente Y duradero En la plena certidumbre De ser comprendido Pues me permito No expresar Mis sentimientos personales Sino remitidos De las opiniones De Edelín Tales como figuran En el noveno párrafo Del capítulo Injuria por aplicación Por construcción Y por sí del duelo Les scripta Et non aliterque La finura De su discernimiento En las materias Allí tratada Será suficiente Estoy seguro Para convencerlo De que la mera circunstancia De que yo La remita A este admirable pasaje Bastará para satisfacer Su caballeresco pedido De una explicación Con la expresión De mi profundo respeto Su muy obediente servidor Von Jung 18 de agosto Herman comenzó La lectura De esta carta Con el entrecejo Fruncido Pero no tardó En sonreír De la manera Más ridículamente Vanidosa Al llegar A la jerigonza Sobre La injuria E per aplicación En per construcción En e per se Una vez que hubo Terminado Me pidió Con la más suave De las sonrisas Que tomara Siendo Mientras consultaba El tratado En cuestión Buscando Buscando el pasaje Especificado Lo leyó Para sí Con gran cuidado Y luego Cerrando el libro Me solicitó En mi carácter De amigo personal Que expresara Al varón von Jung Su profundo Reconocimiento Ante tan caballeresco Proceder Y que le asegurara Que la explicación Ofrecida Era de naturaleza Tan honorable Como satisfactoria Un tanto sorprendido Por esto Retorné A los aposentos Del varón Quien pareció Recibir El amistoso Mensaje De herman Como Si fuera La cosa Más natural Del mundo Luego de Confesar Conmigo Unos instantes Pasó A otra habitación De la cual Regresó Trayendo El inmortal Tratado Duelilex Scripta Et non Al literque Alcanzándome El volumen Me pidió Que leyera Una parte Del mismo Traté De hacerlo Sin resultado Pues no me era Posible comprender Una sola sílaba Digner Tomó Entonces El libro Y me leyó Un capítulo En voz alta Para mi gran sorpresa Lo que leía Resultó Ser el más Absurdo De los relatos Acerca Del duelo Entre dos Mandriles No tardó Mi amigo En explicarme El misterio Mostrándome Que Aquel volumen Contra Lo que Aparentaba Prima Facti Estaba Escrito Siguiendo El sistema De los Versos Disparatados De Du Bartas Es decir Que las palabras Habrían sido Ingeniosamente Dispuestas Para producir Una apariencia Inteligible Y hasta De profundidad Conceptual Aunque En realidad Aquello no tenía Ni pies Ni cabeza La clave Del libro Consistía En leer Una palabra De cada tres Con lo cual Surgía una serie De ridículas Chanza Sobre Un combate Celebrado En nuestros Tiempos El varón Me informó Más tarde Que Se las había Arreglado Para que Herman Conociera El tratado Dos o tres Semanas Antes De la aventura Y que Por el tono General De su Conversación Se había Dado cuenta De que Lo había Estudiado Atentamente Y que Estaba Convencidísimo De que Era una Obra De Raro Mérito Basándose En eso Puso En práctica Su broma Herman Se hubiera Dejado Matar Diez mil Veces Antes De Reconocer Su Incapacidad Para Comprender Cualquiera De las Cosas Que En este Mundo Se llevan Escritas Sobre El Duelo Fin Bon Bon Un Cuento De Edgar Allan Poe No creo Que Ninguno De los Parroquianos Que Durante El Reino De Frecuentaban El Pequeño Café En el Coul de Sac Lefebvre En Rouen Esté Dispuesto A negar Que Pierre Bon Bon Era Un Restaurador De Notable Capacidad Me Me Parece Todavía Más Difícil Legar Que Pierre Bon Bon Era Igualmente Bien Versado En La Filosofía De Su Tiempo Sus Patés De Foix Eran Intachables Pero ¿Qué Pluma Podría Ser Justicia A Sus Ensayos Sur La Nature A Sus Pensamientos Sur Lame A Sus Observaciones Sur Le Spirit Si Sus Tortillas Si Sus Frinde Guas Eran Inestimables ¿Qué Literato De La Época No Hubiera Dado El Doble Por Una Idea De Bon Bon Que Por La Despreciable Suma De Las Ideas De Los Savants Bon Bon Había Explorado Bibliotecas Que Para Otros Hombres Eran Inexploradas Había Leído Más De Lo Que Otros Podían Llegar A Concebir Como Lectura Había Comprendido Más De Lo Que Otros Hubieran Imaginado Posible Comprender Y Si Bien No Faltaban En La Época De Su Florecimiento Algunos Escritores De Ru Ampara Quienes Su Dicha No Evidenciaba Ni La Pureza De La Academia Ni La Profundidad Del Liceo Y A Pesar Nótese Bien De Que Sus Doctrinas No Eran Comprendidas De Manera Muy General No Se Niegue Que Ellos Fuesen Difíciles De Comprender Pienso Que Su Propia Evidencia Hacía Que Muchas Personas Las Tomaran Por Obstruosas Kant Mismo Pero No Llevemos Las Cosas Más Allá Debe Principalmente Su Metafísica A Bon Bon Este No Era Platónico Ni Hablando En Rigor Aristotélico Tampoco A semejanza De Leibniz Malgastaba Preciosas Horas Que Podían Emplearse Mejor Inventando Un Africaseo Facilicru Analizando Una Sensación En Frívolas Tentativas De Reconciliar Todo Lo Que Hay De Ir Reconciliable En Las Discusiones Éticas Oh No Bon Bon Era Jónico Bon Bon Era Igualmente Itálico Razonaba A Priori Razonaba Posteriori Sus ideas Eran Innatas O de otra Manera Creía En George Trevisonda Creía En Besairon Bombon Era Enfáticamente Bombonista He He Hablado Del Filósofo En Su Calidad De Restaurador No Quisiera Que Ninguno De Mis Amigos Vaya Imaginarse Que Al Cumplir Sus Hereditarios Deberes En Esta Última Profesión Nuestro Nuestro Héroe Dejaba De Estimar Su Dignidad Y Su Importancia Lejos De Yo Hubiera Sido Imposible Decir Cual De Las Dos Ramas De Su Trabajo Le Inspiraba Mayor Orgullo Opinaba Que Las Facultades Intelectuales Estaban Íntimamente Vinculadas Con Pensaba Que Como Quiera Que Fuesen Los Griegos Tenían Razón Al Emplear La Misma Palabra Para La Mente Y El Diafragma No Pretendo Insinuar Con Esto Una Acusación De Glotonería O Cualquier Otra Imputación Grave En Perjuicio Del Metafísico Si Pierre Bon Bon Tenía Sus Debilidades Y Qué Gran Hombre No Las Tiene Por Miles Eran Debilidades De Menor Faltas Que En Otros Caracteres Suelen Considerarse Con Frecuencia La Luz De Las Virtudes Con Respecto A Una De Esas Debilidades Ni Siquiera La Mencionada En Este Relato Si no Fuera Por Su Notable Prominencia El Extremo Alto Relievo Con Que Asoma En El Plano De Sus Características Generales Era Aquí Jamás Perdía La Oportunidad De Hacer Un Trato No digo Que Fuera Aparicioso Nada De Eso Para Satisfacción Del Filósofo No Era Necesario Que El Trato Fuese Ventajoso Para Él Con Con Tal Que Se Hiciera El Convenio De Cualquier Género Término Circunstancia Se Veía Por Muchos Días Una Triunfante Sonrisa En Su Rostro Y Un Guiñar De Ojos De Malicia Que Daba Prueba De Sus Agacidas Un Humor Tan Peculiar Como El Que Acabo De Describir Hubiera Llamado La Atención En Cualquier Época Sin Que Hubiera Nada Si Esta Peculiaridad No Hubiese Llamado La Atención Habría Sido Ciertamente Motivo De Maravilla Pronto Se Llegó Afirmar Que En Todas Las Ocasiones De Este Género La Sonrisa De Bon Bon Era Muy Diferente De La Franca Sonrisa Irónica Con La Cual Reía De Sus Propias Bromas O Recibía A Un Conocido Corrieron Rumores De Naturaleza Inquietante Repítanse Historias Sobre Tratos Peligrosos Concertados En Un Segundo Y Lamentados Con Más Tiempo Y Se Citaban Ejemplos De Inexplicables Facultades Vagos Deseos E Inclinaciones Anormales Que El Autor De Todos Los Males Suele Implantar En Los Hombres Para Satisfacer Sus Propósitos El Filósofo Tenía Otras Debilidades Pero Apenas Merecen Que Hablemos De Ellas En Detalle Por Ejemplo Es Sabido Que Pocos Hombres De Extraordinaria Profundidad De Espíritu Dejan De Sentirse Inclinados A La Bebida Si Esta Inclinación Es Causa O Más Bien Prueba De Esa Profundidad Es Cosa Más Fácil De Decir Que De Demostrar Hasta Donde Puedo Saber Bon Bon No Consideraba Que Aquello Mereciera Una Investigación Detallada Y Tampoco Yo Lo Creo Pero Acceder A Una Propensión Tan Clásica No Debe Suponerse Que El Restaurador Perdía De Vista Esta Intuitiva Discriminación Que Caracterizaba Al Mismo Tiempo Sus Ensayos Y Sus Tortillas Cuando Se Encontraba Y Se Encerraba A Beber El Vino De Borgoña Tenía Su Honra Y Había Momentos Destinados Al Cotitirón Para Él En Sautens Era El Medoc De Lo Que Catulo A Homero Podía Jugar Con Un Silogismo Por Bar El Semperi Desenredar Una Discusión Frente A Clos De Bugot Y Trastornar Una Teoría En Un Torrente De Chambertín Bueno Hubiera Sido Que Un Análogo Sentido Del Decoro Lo Hubiera Detenido En La Frívola Tendencia A Que He Aludido Más Arriba Pero No Era Así Por El Contrario Dicho Tratado De Filósofo Bombón Llegó A Adquirir A Una Larga Una Extraña Intensidad Un Misticismo Como Si Hubieran Profundamente Teñido Por La Diatriba De Sus Estudios Germánicos Favoritos Entrar En El Pequeño Café Del Coul De Sac Le Pevre En La Época De Nuestro Relato Era Entrar En El Sanctum De Un Hombre De Genio Bon Bon Era Un Hombre De Genio No Había Un Solo Sus Cuisine En Roan Que No Afirmara Que Bon Bon Era Un Hombre De Genio Hasta Su Gato Lo Sabía Y Se Cuidaba Mucho De Asustarse O Atusarse La Cola En Su Presencia Su Gran Perro De Aguas Estaba Al Tanto Del Lecho Y Cuando Su Amo Se Le Acercaba Traducía Su propia Inferioridad Conduciéndose Admirablemente Y Bajando Las Orejas Y Las Mandíbulas De Manera Bastante Meritoria En Un Perro Sin Duda Mucho De Este Respeto Habitual Podía Atribuirse A La Apariencia Del Metafísico Un Aire Distinguido Se Impone Preciso Es Decirlo Hasta A Los Animales Y Mucho Había En El Aire Del Restaurador Que Podía Impresionar A La Imaginación De Los Cuadrúpedos Siempre Siempre Adverte Una Majestad Singular En La Atmosfera Que Rodea A Los Pequeños Grandes Si Se Me Permite Tan Equívoca Expresión Que La Mera Corpulencia Física No Es Capaz De Crear Por Su Sola Cuenta Por Eso Aunque Bon Bon Tenía Apenas Tres Pies De Estatura Y Su Cabeza Era Minúscula Nadie Podía Contemplar La Rotundidad De Su Vientre Sin Experimentar Una Sensación De Magnificencia Que Llegaba A Lo Sublime En Su Tamaño Tanto Hombres Como Perros Veían Un Arquetipo De Sus Capacidades Y En Su Inmensidad El Recinto Adecuado Para Su Alma Inmortal En Este Punto Podría Si Ello Me Complaciera Extenderme En Cuestiones De Atuendo Y Otras Características Exteriores De Nuestro Metafísico Podría Insinuar Que Llevaba El Cabello Corto Cuidadosamente Peinado Sobre La Frente Y Coronado Por Un Gorro Crónico De Franera Con Borlas Que Su Chaquetón Verde No Se Adaptaba A La Moda Reinante Entre Los Restauradores Ordinarios Que Que Mangas Eran Algo Más Amplias De Lo Que Permitía La Costumbre Que Los Puños No Estaban Doblados Como Ocurría En Aquel Bárbaro Periodo Con El Mismo Material Y Color De La Prenda Sino Adornados De Manera Más Fantasiosa Con El Abigarrado Terciopelo De Génova Que Sus Pantuflas Eran De Un Púrpura Brillante Curiosamente Afilagranado Y Que Las Hubiera Creído Fabricadas En El Japón De No Ser Por Su Exquisita Terminación En Punta Y La Brillante Coloración De Sus Bordados Y Costuras Que Sus Calzones Eran De Esa Tela Amarilla Semejante Al Satén Que Se Denomina A Mabel Que Su Capa Celeste Que Por Una Pata Ricamente Ornamentada Con Dibujos Carmesis Flotaba Gentilmente Sobre Los Hombros Como La Niebla De La Mañana Y Que Este Totem Semple Fue El Que Dio Origen A La Notable Frase De Benem Neuta La Improvisa De Florencia Al Afirmar Que Era Difícil Decir Si Pierna Bon Bon Era Realmente Una Ave Del Paraíso O Bien Un Paraíso De Perfecciones Podría Como He Dicho Explayarme En Estos Puntos Si Ello Me Complaciera Pero Me Abstengo Los Detalles Meramente Personales Pueden Ser Dejados A Los Novelistas Históricos Pues Pues Hayan Por Debajo De La Tignidad Moral De La Realidad He Dicho Que Entrar En El Café Del Coul Del Sac Le Pebre Era Entrar En El Sanctum De Un Hombre De Genio Pero Solo Otro Hombre De Genio Hubiera Podido Estimar Debidamente Los Méritos Del Sanctum Una Muestra Consistente En Un Gran Libro Balanceábase Sobre La Entrada De Un Lado Del Volumen Aparecía Una Botella Del Otro Un Paté En El Lomo Se Leía Con Grandes Letras Bon Bon Así Delicadamente Se Daban A Entender Las Dos Ocupaciones Del Propietario Al Pisar El Umbral Se Presentaba A La Vista Todo El Interior Del Local El Café Consistía Tan Solo En Un Largo Y Bajo Salón De Construcción Muy Antigua En Un Ángulo Se Veía El Lecho Del Metafísico Varias Cortinas Y Un Dos El A La Griega Le Daban Un Aire A La Vez Clásico Y Confortable En El Ángulo Diagonal Opuesto Aparecían En Familiar Comunidad Los Implementos Correspondientes A La Cocina Y A Trato Lleno De Polémicas Éticas Y En Otra Parte Una Tetera De Melanx Un Dovécimo Libros De Moral Alemana Parecían Como Carne Y Uña Con Las Parrillas Y Un Tenedor Para Tostada Descansaba Al Lado De Eusebius Mientras Platón Se Reclinaba Su Gusto En La Sartén Y Manuscritos Contemporáneos Se Arrinconaban Junto Al Asador En Otros Sentidos El Café De Bon Bon Difería Muy Poco De Cualquiera De Los Restaurantes De La Época Una Gran Chimenea Abría Sus Fauces Frente A La Puerta A La Derecha Un Armario Abierto Desplegaba Un Formidable Conjunto De Botellas Allí Mismo Cierta Vez A Eso De Medianoche Durante El Riguroso Infierno Bon Bon Después De Escuchar Un Rato Los Comentarios De Los Vecinos Sobre Su Singular Propensión Y Echarlos Finalmente A Todos De Su Casa Corrió El Cerrojo Con Un Juramento Y Se Instaló Malumorado En Un Confortable Sillón De Cuero Junto A Un Buen Fuego De Leña Era Una De Esas Espantosas Noches Que Solo Se Dan Una O Dos Veces Cada Siglo Nevaba Copiosamente Y La Casa Temblaba Hasta Los Cimientos Bajo La Tráfaga De Viento Que Entrando Por Las Grietas De La Pared Corriendo Impetuosas Por La Chimenea Agitaban Terriblemente Las Cortinas Y Desorganizaban Sus Fuentes De Paté Y Sus Papeles El Pesado Volumen Que Colgaba Fuera Expuesto A La Furia De La Tempestad Crujía O Miniosamente Produciendo Un Sonido Quejumbroso Con Sus Puntares De Roble Macizo He Dicho Que El Filósofo Se Instaló Malhumorado En Su Lugar Habitual Junto Al Fuego Varias Circunstancias Enigmáticas Ocurridas A Lo Largo Del Día Habían Perturbado La Serenidad De Sus Meditaciones Al Preparar Unos Ufs A La Princese Le Había Resultado Desdichosamente Una Tortilla A La Reina El El Descubrimiento De Un Principio Ético Se Malogró Por Haberse Volcado Un Guiso Y Finalmente Aunque No En Último Lugar Se Le Había Frustrado Uno De Esos Admirables Tratos Que En Todo Momento Le Encantaba Llevar A Feliz Término Pero A La Irritación De Su Espíritu Nacida De Tan Inexplicable Contrariedad No Dejaba De Mezclarse Algo De Esa Ansiedad Nerviosa Que La Furia De Una Noche Tempetuosa Se Presta A Tal Manera A Provocar Luego De Silbar A Su Gran Perro De Aguas Negro Para Que Instalada Más Cerca De Él Y De Ubicarse Intranquilo En Su Sillón Bon Bon No Pudo Dejar De Recorrer Con Ojos Inquietos Y Cautelosos Esos Lejanos Rincones Del Cuya Densa Sombra Solo Parcialmente Alcanzaba Disipar El Rojo Fuego De La Chimenea Luego De Contemplar Un Escrutinio Cuya Exacta Finilidad Ni Siquiera Era Capaz De Comprender Acercó A su Asiento Una Mesita Llena De Libros Y Papeles Y No Tardó En Absorberse En La Tarea De Corregir Un Voluminoso Manuscrito Cuya Publicación Era Inminente Llevaba Así Ocupado Algunos Minutos Cuando No Tengo Ningún Apuro Messier Bombón Murmuró Una Voz Quejumbrosa En La Estancia Demonio Exclamó Nuestro Héroe Enderezándose De Un Salto Derribando La Mesa A Un Lado Y Mirando Estupefacto El Entorno Exactísimo Repuso Tranquilamente La Voz Exactísimo ¿Qué Es Exactísimo Y ¿Cómo Entrado Usted Aquí? Vociferó El Metafísico Mientras Sus ojos Se posaban En algo Que Yacía Tendido Cuán Largo Era Sobre La Cama Le Estaba Diciendo Continuó El Intruso Sin Molestarse Por Las Preguntas Que No Tengo La Menor Prisa Que El Negocio Que Con Su Permiso Me Trae Aquí No Es Urgente Y Que En Resumen Puedo Muy Bien Esperar A Que Haya Terminado Con Su Exposición Mi Exposición Y ¿Cómo Sabe Usted Cómo Puede Saber Que Estaba Escribiendo Una Exposición Gran Dios Susurró El Personaje Con Un Sonido Silbante Y Levantándose Presurosamente Del Lecho De Un Paso Hacia Nuestro Héroe Mientras Una Lámpara De Hierro Que Colgaba Sobre Él Se Balanceaba Convulsivamente Ante Su Cercanía El Asombro Del Filósofo No Le Impidió Observar En Detalle El Atuendo Y La Apariencia Del Desconocido Su Silueta Extraordinariamente Delgada Y Muy Por Encima De La Estatura Común Podía Apreciarse Gracias Al Raído Traje Negro Que La Ceñía Y Cuyo Corte Correspondía Al Estilo Del Siglo Anterior No cabía Duda De que Aquellas Ropas Habían Estado Destinadas A una Persona Mucho Más Pequeña Que Su Actual Poseedor Los Tobillos Y Muñecas Se Mostraban Al Descubierto En Una Extensión De Varias Pulgadas En Los Zapatos Un Par De Brillantísimas Sevillas Parecían Dar Un Mentis A La Extrema Pobreza Manifiesta En El Resto Del Atavío Llevaba La Cabeza Cubierta Y Era Completamente Calvo Aunque Del Oximucio Le Colgaba Una Que Guadé Considerable Extensión Un Par De Anteojos Verdes Con Cristales A Los Lados Protegía Sus Ojos De La Luz Y Al Mismo Tiempo Impedían Que Bon Bon Pudiera Verificar De Que Color Y Conformación Eran No Se Notaba Por Ninguna Parte La Presencia De Una Camisa Pero Una Corbata Blanca Muy Sucia Aparecía Cuidadosamente Anudada En La Garganta Y Las Puntas Colgando Gravemente Daban La Impresión De Que Me Atrevo A Decir No Intencional De Que Se Trataba De Un Cura Por Cierto Que Muchos Otros Detalles Tanto De Su Atuendo Como De Sus Modales Contribuían A robustecer Esa Impresión Sobre La Oreja Izquierda A La Manera De Los Pasantes Modernos Llevaba Un Instrumento Semejante Al Estilus De Los Antiguos En El Bolsillo Superior De La Chaqueta Se Veía Claramente Un Librito Negro Con Broches De Acero Este Libro Estaba Colocado De Manera Tal Que Accidentalmente O No Accidentalmente Permitía Leer Las Palabras Ritual Católico En Letras Blancas Sobre El Lomo La Fisionomía Del Personaje Era Atractivamente Saturnina Y De Una Palidez Cadavérica La Frente Muy Alta Aparecía Densamente Marcada Por Las Arrugas De La Contemplación Las Comisuras De La Boca Caían Hacia Abajo Con Una Expresión De Humildad Por Completo Servil Tenía Asimismo Una Manera De Juntar Las Manos Mientras Avanzaba Hacia Nuestro Héroe Un Modo De Suspirar Y Una Apariencia General De Tan Completa Santidad Que Impresionaba De La Manera Más Simpática Toda Sombra De Cólera Se Borró Del Rostro Del Metafísico Una Vez Que Hubo Contemplado Satisfactoriamente El Escrutinio De Su Visitante Estrechándose Cordialmente La Mano Lo Condujo A Un Sillón Sería Un Error Radical Atribuir Ese Instantáneo Cambio De Humor Del Filósofo A Cualquiera De Las Razones Que Podían Haber Influido En Su Ánimo Hasta Donde Pude Alcanzar A Conocer Su Carácter Spir 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 Bon Era El Hombre Menos Capaz De Dejarse Llevar Por Las Apariencias Exteriores Aunque Fueran De Lo Más Plausibles Imposible Además Que Un Observador Tan Sacate Los Hombres Y Las Cosas No Hubiera Advertido Instantáneamente El Verdadero Carácter Del Personaje Que Así Se Habría Paso En Su Hospitalidad Por No Decir Más La Conformación De Mantenía Apenas En La Cabeza Un Sombrero Exageradamente Alto Se Notaba Una Trémula Vibración En La Parte Posterior De Sus Calzones Y La Vibración Del Faldón De Su Chaqueta Era Cosa Harto Visible Júzguese Pues Con Qué Satisfacción Se Encontró Nuestro Héroe En La Repentina Compañía De Una Persona Hacia La Cual Había Experimentado En Todo Tiempo Demasiado Diplomático Era Sin Embargo Para Que Se Le Escapara La Menor Señal De Que Sospechaba La Verdad No Era Su Intención Demostrar Que Se Daba Perfecta Cuenta Del Alto Honor Que Tan Inesperadamente Gozaba Sino Que Se Proponía Inducida A Su Huesped Al Que En El Curso De Una Conversación Le Permitiera Elucidar Ciertas Importantes Ideas Éticas Las Cuales Una Vez Incluidas En Su Próxima Publicación Esclarecerían A la Humanidad Inmortalizando De Paso A Su Autor Y Bien Puedo Asegurar Que La Avanzada Edad Del Visitante Así Como Su Conocido Dominio De La Ciencia Moral Permitían Suponer Que No Dejaría De Estar Al Tanto De Dichas Ideas Movido Por Tan Elevada Mira Nuestro Héroe Invitó A Sentarse Al Caballero Visitante Mientras Echaba Nuevos Leños Al Fuego Y Colocaba Sobre La Mesa De Vuelta Su Primitiva Posición Algunas Botellas De Musouks Completadas Rápidamente Estas Operaciones Puso Su Sillón Vis A Vis Con El De Su Compañero Y Esperó A Que Este Último Iniciara La Conversación Pero Los Planes Aún Los Más Habilmente Elaborados Suelen Verse Frustrados En La Aplicación Y El Restaurador Quedó Estupefacto Ante Las Primeras Palabras De Su Visitante Veo Que Me Conoce Usted Bon Bon Dijo Jajajaja Ejeje Ejeje Jojojojo Y El Diablo Renunciando Bruscamente A La Santidad De Su Apariencia Abrió En Toda Su Capacidad Una Boca De Oreja Oreja Para Mostrar Una Dentadura Mellada Pero Terriblemente Puntiranguda Y Mientras Echaba La Cabeza Hacia atrás de un río larga y sonoramente con maldad, con un resonar estentorio mientras el perro negro agazapado se agregaba al clamoreo y el gato huyendo a la carrera se irizaba y maullaba desde el rincón más alejado del aposento. Pero nada de esto fue imitado por el filósofo. Era un hombre de mundo y no rió como el perro ni traicionó su temblor con maullidos como el gato. Es preciso confesar que estaba algo asombrado al ver que las blancas letras que formaban las palabras ritual católico sobre el libro que sobresalía del bocillo de su huésped se transformaban instantáneamente en color y en sentido y que en lugar del título original brillaban con rojo resplandor las palabras registro de comanda. Esta sorprendente circunstancia dio la respuesta de bombón un tono un tanto confuso que, de lo contrario, creemos, no hubiera tenido. —Pues bien, señor —dijo bombón—. —Pues bien, señor, para hablar sinceramente creo que usted es palabra de honor que es el… Quiero decir que, según me parece, tengo una vaga, muy vaga idea del alto honor que… —¡Oh, ah, sí, perfectamente! —interrumpió su majestad—. No diga usted más. Ya me doy cuenta. Y quitándose los anteojos verdes limpió cuidadosamente los cristales con la manga de su chaqueta y los guardó en el bolsillo. Si Bon Bon se había asombrado por el incidente del libro, su asombro creció enormemente ante el espectáculo que se le presentó ante él. Al levantar los ojos, lleno de curiosidad por conocer el color de los de su huésped, se encontró con que no eran negros como había imaginado ni grises, como podía haberlo imaginado ni castaños o azules ni amarillos, ni rojos ni purpúreos o blancos ni verdes, ni de ningún otro color de los cielos de la tierra o las aguas. En resumen, no solamente Bon Bon vio claramente que su majestad no tenía ojos de ninguna especie, sino que le resultó imposible descubrir la menor señal de que hubiera existido en otro momento, pues el espacio donde debían hallarse era tan solo, me veo obligado a decirlo, una lisa superficie de carne. No entraba en la naturaleza del metafísico abstenerse de hacer algunas averiguaciones sobre las fuentes de tan extraño fenómeno, y la respuesta de su majestad fue tan pronta como digna y satisforio. Ojos, mi querido Bon Bon, ojos, dijo usted, ojos, ah, ah, ya veo. Supongo que las ridículas imágenes que circulan sobre mí le han dado una falsa idea de mi apariencia personal. Ojos, los ojos, los ojos, pies Bon Bon, está muy bien en su lugar adecuado. Dirá usted que dicho lugar es la cabeza, ¿de acuerdo? Si se trata de la cabeza de un gusano. Igualmente para usted dichos órganos son indispensables, pero ya lo convenceré de que mi visión es más penetrante que la suya. Hay un gato en ese rincón. ¿Un bonito gato lo ve usted? Míralo con cuidado. Pues bien, Bon Bon. Alcanza usted a contemplar los pensamientos, he dicho los pensamientos, las ideas, las reflexiones que nacen en el pericraneo de ese gato. Ahí tiene. ¿Usted no los ve? Pues el gato está pensando que admiramos en largo de su cola y la profundidad de su mente. Acaba de llegar a la conclusión de que soy un distinguido eclesiástico y que usted es el más superficial de los metafísicos. Ya ve, pues, que no tengo nada de ciego. Pero cada uno de mi profesión los ojos a que usted alude serían únicamente una molestia y estarían en constante peligro de ser arrancados por una horquilla de tostar o un agitador de brea. Para usted, lo admito, esos aparatos ópticos resultan indispensables. Esfuércese por emplearlos bien, Bon Bon. Por mi parte, mi visión es el alma. Tras esto, el visitante se sirvió vino y luego de llenar otro vaso para Bon Bon, lo invitó a beberlo sin escrúpulos y a sentirse perfectamente en su casa. Un libro muy sagaz el suyo, Bon Bon, continuó su majestad dándole una palmada de conveniencia en la espalda una vez que nuestro amigo hubo vaciado su vaso en cumplimiento del pedido de su visitante. Un libro muy sagaz palabra de honor. Un libro como los que a mí me gustan, pienso. Sin embargo, que su presentación del tema podría mejorarse y muchas de sus nociones me recuerdan a Aristóteles. Este filósofo fue uno de mis conocidos más íntimos. Lo quería muchísimo, por su terrible mal humor, así como por la increíble facilidad que tenía para equivocarse. En todo lo que escribió sólo hay una verdad sólida y se la sugerí yo a fuerza de tenerle lastimar verlo tan absurdo. Supongo, Pierre Bon Bon, que sabe usted muy bien a qué divina verdad moral aludo. No podrías decir que, ¿de veras? Pues bien fui yo quien dijo a Aristóteles que, al estornudar el hombre, expedía las ideas superfluas por la nariz. Lo cual es absolutamente cierto, dijo el metafísico, mientras se servía otro gran vaso de musux y ofrecía su tabaquera de rape al visitante. Tuvimos también a Platón, continuó su majestad declinando modestamente la invitación a tomar rape y el cumplido que entrañaba. Tuvimos a Platón, por quien en un tiempo sentí el afecto que se guarda a los amigos. ¿Conoció usted a Platón Bon Bon? Ah, es verdad, le pido mil perdones, pues bien un día me lo encontré en Atenas, en el Parthenón. Me dijo que estaba preocupadísimo buscando una idea. Le hice escribir unas palabras, me dijo que lo haría y se volvió a casa, mientras yo seguía viaje a las pirámides. Pero mi conciencia me remordía por haber pronunciado una verdad aunque fuera para ayudar a un amigo. Y volviéndome rápidamente a Atenas, llegué junto a la silla del filósofo cuando se disponía a escribir las palabras, dando un capitolazo a la lamba, le hice volver cabeza abajo. Por eso la frase ahora dice lo mismo y constituye, como usted sabe, la doctrina fundamental de su metafísica. —¿Estuvo usted en Roma? —preguntó Bon Bon, mientras terminaba su segunda botella de moussouks y extraía del armario una amplia provisión de chambertin. —En Roma solo estuve una vez, Messie Bon Bon, solo una vez. Hubo un tiempo —dijo el diablo—, como si recitara un pasaje de un libro, en que la anarquía reinó durante cinco años en los cuales la república, privada de todos sus funcionarios, no tuvo otra magistratura que los tribunos del pueblo, y estos carecían de toda investidura legal que los capacitara para las funciones ejecutivas. En ese momento, Messie Bon Bon, y solo en ese momento estuve en Roma, y por tanto carezco de relaciones terrenas con su filosofía. —¿Y qué piensa usted? ¿Qué piensa usted de Epicuro? —¿Qué pienso de quién? —preguntó el diablo estupefacto. —No pretenderá usted encontrar ningún error en Epicuro, espero. ¿Qué pienso de Epicuro? —¿Habla usted de mí, caballero? —Epicuro, soy yo. Soy el mismo filósofo que escribió cada uno de los trescientos tratados que aquí celebra Diógenes Laercio. Mire usted —dijo el metafísico a quien él vino se le había subido un tanto a la cabeza. —Muy bien, muy bien, señor mío, ciertamente muy bien —dijo su majestad al parecer sumamente halagado. —Miente usted —repitió Bon Bon—, miente usted. —Pues bien sea como usted quiera —dijo el diablo pacíficamente y Bon Bon. Después de vender a su majestad en la controversia consideró que su deber concluir una segunda botella de champán. —¿Cómo iba diciendo? —continuó el visitante. —Y como hacía notar hace un momento en este libro suyo, messie Bon Bon, hay algunas nociones demasiado fuera de lugar. ¿Qué pretende usted, por ejemplo, con todo ese camelo del alma? ¿Puede usted decirme, caballero, qué es el alma? —El alma —repitió Bon Bon—. Remitiéndose a su manuscrito, dijo el metafísico. —Es indudablemente —no, señor. Indudablemente —no, señor. Indudablemente —no, señor. Evidentemente —no, señor. Incontrovertiblemente —no, señor. No, señor. No, señor. Incuestionablemente —el —no, señor. El alma no es eso. Aquí el filósofo, con aire furibundo, aprovechó la ocasión para dar instantáneo fin a la tercera botella de champán. Pues entonces diga usted, señor, que es el alma. —No es ni esto ni aquello, messie Bon Bon—, repuso pensativo su majestad. He probado. Quiero decir, he conocido algunas almas muy malas y algunas otras excelentes. Al decir esto se relamió, pero, como apoyar involuntariamente la mano en el volumen que llevaba en el bolsillo, se vio atacado por una violenta serie de estornudos. —Conocí el alma de Cratino —continuó—. Era pasable la de Aristofanes, chispeante Platón, exquisito Platón, sino el poeta cósmico su Platón hubiera hecho vomitar a Cerbero. —¡Puff! Veamos. Tuvimos a Nevio, Andrónico, Plauto y Terencio, luego Lúcilo, Catulo, Nasón, y quinto flaco querido Quintón. Así lo apodaba yo mientras cantaba un secular para divertirme, y yo lo tostaba suspendido de un tridente tan divertido. Pero a esos romanos les falta sabor. Un griego gordo vale por una docena de ellos, aparte de que se conserva, cosa que no puede decirse, de un Quirite. Probemos sus auternes. A esta altura Bonbon había decidido mantenerse fiel a Nil Admirari y se apresuró a bajar las botellas en cuestión. Notaba un extraño sonido, como si alguien estuviera meneando el rabo, pero el filósofo prefirió no darse por enterado de tan indecorosa conducta de su majestad. Se limitó a dar un puntapié al perro y ordenarle que se estuviera quieto. El visitante continuó entonces. Descubrí que Horacio tenía un sabor muy parecido al de Aristóteles, y ya sabe usted que me agrada la variedad. Imposible diferenciar a Terencio de Merandro. Para mi asombro, Nasón era Nicandro disfrazado. Virgilio tenía un tonillo nasal como el de Teócrito. Marcial me hizo recordar muchísimo a aquí, loco, y Tito Livio era sin duda alguna Polivio. Aquí Bonbon, mientras su majestad proseguía, observó. Pero si algún penchantengo, Messier Bonbon, si algún penchantengo es el de la filosofía, permíteme decirle, sin embargo, que no cualquier, que no cualquier caballero sabe cómo elegir un filósofo. Los de estatura elevada no son buenos, y los mejores, si se los descansa bien, tienden a ser un tanto amargos a causa de la hiel. Si no se los descascara, quiero decir, si no se les saca de su cuerpo. ¿Y qué pensaría usted de un médico? Ni los mencione, por favor. Y su majestad eructó violentamente. Solamente probé uno. Ese canalla de Hipócrates olía a asafetida. Puf. Pesqué un terrible resfrío, lavándolo en la astigia, y a pesar de todo me contagió el cólera morbo. ¡Qué miserable! exclamó Bonbon. ¡Qué aborto de una caja de píldoras! Y el filósofo vertió una lágrima. Después de todo, continuó el visitante, si un caballero ha de vivir necesita desplegar suficiente habilidad entre nosotros, un rostro rechoncho indica diplomacia. ¿Cómo? Pues bien, a veces nos vemos bastante apretados en materia de provisiones. Tiene usted que saber que, en un clima tan bochornoso como el nuestro, resulta imposible mantener vivo un espíritu por más de dos o tres horas. Y, luego de muerto, a menos de escurrirlo inmediatamente, y un espíritu encurtido no es sabroso, se pone a oler. ¿Comprende usted? La putrefacción es de temer siempre que nos envían las almas en la forma habitual. Gran Dios, ¿y cómo se las arreglan? Dijo el filósofo. En este momento la lámpara de hierro empezó a oscilar con redoblada violencia y el diablo saltó a media de su asiento. Pero luego, con un contenido suspiro, recobró la compostura limitándose a decir en voz baja a nuestro héroe. Le ruego una cosa a Pierre Bonbon, que no profiera juramentos. El filósofo se zampó otro vaso de champán a fin de denotar su plena comprensión y equiescencia, y el visitante continuó. Pues bien, nos arreglamos de diversas maneras. La mayoría de nosotros se muere de hambre. Aunque algunos transigen con él escurtido por mi parte, compro mis espíritus vivient corpore, pues he descubierto que así se conserva muy bien. Pero, ¿el cuerpo? ¿El cuerpo? ¿El cuerpo? ¿El cuerpo? ¿Y qué? ¿El cuerpo? Ah, ya, eso, ya veo. Pues bien, señor mío, el cuerpo no se ve afectado para nada en la transacción. He efectuado innumerables adquisiciones de esa especie en mis tiempos, y los interesados jamás experimentaron el menor inconveniente. Vayan como ejemplo Caín y Nemrod, Nerón, Calígula, Dionisio y Pisístrato, aparte de otros mil que jamás sospecharon lo que era tener un alma en los últimos tiempos de sus vidas. Pero, señor mío, esos hombres eran el adorno de la sociedad, y no tenemos a quien conoce usted tan bien como yo, no se halla en posesión de todas sus facultades mentales y corporales, quien escribe un epígrama más punzante que él, quien razona con más ingenio, quien, pero basta, tengo ese convenio en el bolsillo. Diciendo eso, extrajo una cartera de cuero rojo y sacó de ella cantidad de papeles, bonbon, alcanzó a ver parte de algunos nombres en diversos documentos. Maquiave, Massab, Robespierre y las palabras, Calígula, George, Elizabeth, su majestad, eligió una angosta tira de pergamino y procedió a leer las siguientes palabras. A cambio de ciertos dores intelectuales que es innecesario especificar, y a cambio de más de mil luises de oro yo, de un año y un mes de edad, cedo por la presente al portador de este convenio todos mis derechos, títulos y pertenencias de la sombra llamada a mi alma. Y aquí su majestad leyó un nombre que no me creo justificado a indicar de una manera más inequívoca. Era un individuo muy astuto, resumió. Pero como usted, Messier Bonbon, se equivocaba cerca del alma, el alma, una sombra. Imagínese una sombra, fricasé, imagínase una sombra, repitió nuestro héroe, cuyas facultades se estaban iluminando grandemente ante la profundidad del discurso de su majestad. Imagínese una sombra, frincanceé, repitió, que me cuelguen. Y si yo hubiera sido tan estúpido, mi alma, señor. ¿Su alma, Messier Bonbon? Sí, señor, mi alma es. ¿Qué, señor mío? No es ninguna sombra que me cuelguen. ¿Quiere usted decir? Sí, señor, mi alma es. Sí, señor. No pretende usted afirmar que mi alma este especialmente calificada para un ¿un qué, señor mío? Un estofado. Ah, un sufle, eh, un fricasé. ¿De veras? Ragut y fricandú. Veamos un poco, mi buen amigo. Si la dejaré a usted, haremos un trato. Y el filósofo palmeó a su majestad en la espalda. Semejante cosa es imposible, dijo este último calmosamente mientras se levantaba de su asiento. El metafísico se quedó mirándolo. Tengo suficiente provisión por el momento, dijo su majestad. ¿Cómo? Y en cambio carezco de fondos disponibles. ¿Qué? Además, no está da bien de mi parte que, caballero, que me aproveche de su triste y poco caballeresca situación en este momento. Y con esto, el visitante saludó y se retiró. Sin que pueda decirse exactamente de qué manera, pero, en un bien pensado esfuerzo por arrojar una botella al villano, se rompió la fina cadena que colgaba del techo y el metafísico quedó postrado por el golpe de la lámpara al caer. Fin.